Buenas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo, o el día de hoy. Bueno, hoy es domingo ya, y hoy oficialmente cumplo 22 semanas de embarazo con esta bebé hermosa, que ya la siento moverse un montón. Pero bueno, el vídeo de hoy va a ser un vlog fuera de la casa, vamos a salir de la casa el día de hoy. Hoy está soleado, está rico, la temperatura está bien, está un poquito frío, más frío que caliente, pero digamos que está bien, no está así congelado. Con un saquito quedamos súper, así que vamos a salir, vamos a ir a almorzar a un restaurante colombiano, que nos encanta mucho. Y luego vamos a ir a encontrarnos con unos amigos, porque vamos a ir a el Pumpkin Patch, que es súper famoso aquí en Estados Unidos. Vamos a ir a, es como una granja donde hay calabazas y hay animales, entonces los niños van y escogen como su calabaza para pintar o para decorar. Bueno, es como toda una tradición, la verdad yo nunca lo he hecho, porque pues, no sé, digamos que es más como con niños, o bueno, no sé, la verdad yo nunca lo he hecho antes. Entonces es la primera vez que vamos, yo lo he querido llevar a Jacob hace, pues, desde que empezó ya como el otoño. Y hoy se dio la oportunidad porque hoy el día está súper rico, así que vamos a ir ahí. Y bueno, ahí les estaré mostrando cómo nos va, qué tal el lugar y también el restaurante. Entonces, acompáñenos el día de hoy a este vlog fuera de la casa. ¡Aquí, a mí, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jay! ¿Dónde está tu mamá? ¡Jay! Es de la familia, ¿no? Con todos los sentidos. ¡Oye! ¡Vamos! 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 neue 24 tablo y ahora khabat Y te sellé könnte You got u2oca gebarte Outro For a shampoo I'm busy trying to take you high You got no time for never Only spending cheddar Alright, I wish I could do this forever Chilling with the hottest company They all wanna welcome me To their private penthouse suite Yeah now I've got a key Rooftop pool, got a heli up to speed Ocean view from the highest peak I'm complete Oh, I want this to stay Please don't go away Sunny days, sunny days, sunny days No clouds in the sky about to get away Feels like it's been a freaking decade Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break Sunny days, sunny day, make way All the stress and doubt, yeah, not today Feels like it's been a freaking decade Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break Oh, panchang in the waves Oh, panchang in the waves Feel it all Oh, I'm gonna be on break I'm gonna be on break Yeah, yeah I'm gonna be on break I'm gonna be on break Dallas, I'm a darling with my homies Eco-friendly, here we invite only positivity To this party, don't want no drama With any bad combo, got a lot of that And love it, I know, I just wanna let it all go Bueno, llegamos a la casita Estamos aquí, ya comimos Ahora nos vamos a arreglar A listar y a preparar Para la rutina de la noche con Jacob Así que, bueno Espero que les haya gustado el vlog del día de hoy Afuera Que hayan visto como tan bonito Que se vio Todo lo que fue el pumpkin patch Muy bonito Mucho Es muy para niños Entonces, por eso creo que Esa era la razón por la que yo no había ido Porque pues no tenía hijos antes Entonces como que Pero bueno Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Por favor No se les olvide suscribirse Y darle like al video si les gustó Y nos vemos pronto Bye Bye